Puedo venir a hacer algunas cuestiones de la gestión que algo muy anhelado. Acá me acompañan los dos cirujanos plásticos que van a estar a cargo del servicio de quemados, que hoy lo inauguramos de verdad. O sea, hoy tenemos gente trabajando, dos profesionales de primer nivel, cinco enfermeros y lamentablemente un paciente ya internado. Las cosas se inauguran así, no se inauguran vacías. Después de varios años, me dicen ellos, desde hace cuatro años que están peleando la inauguración de este servicio, que es muy importante, trasladar un paciente quemado a Mendoza sufre mucho, ese paciente sufre la familia, a veces pierde la oportunidad terapéutica en el momento adecuado, y que hoy San Rafael, que este hospital que es un hospital que lo tenemos que recuperar como de alta complejidad como fue tiempos atrás, que hoy tengamos dos profesionales jóvenes bien formados a cargo de algo tan importante como es quemado. Para mí es un orgullo lo que han hecho a lo largo de todo este tiempo, y haberlo podido hacer en una época difícil de la provincia, donde los recursos son muy escasos, pero cuando uno tiene la voluntad haciendo y achicando gastos innecesarios, y poniéndolo donde tienen que estar, hoy inauguramos el servicio quemado. El plan SUMAR contempla todo equipamiento que sea para fortalecer la atención de los hospitales cuando los recursos son generados en el hospital. Pueden ser utilizados también para los centros de salud, que ahora estamos rediseñando con el área departamental de San Rafael, en qué vamos a invertir ese dinero. Es de disponibilidad del hospital, pero el ministerio tiene que como autorizar o ir viendo las prioridades para la región, no solamente para el centro de salud o para el hospital. Esto es necesario para toda la región. Seguramente gente de Malargue que no goza de esta tecnología o gente de Alvear va a venir acá. No lo va a tener quizás en lo inmediato Malargue. Lo ideal es que cada lugar tenga lo que puede tener y sobre todo los profesionales. Comprar equipos es muy fácil, pero que lo sepan usar, que lo sepan interpretar es lo difícil. Entonces el recurso humano en salud a veces, no a veces, es siempre más importante que el equipamiento. Son dos complementos, como digo yo, son dos encastres. Un neumonólogo sin ese aparatito que parece una tontera, le cuesta mucho hacer diagnóstico. El acuerdo que se ha firmado con el Círculo Médico y OSEP es que se ha inscripto un determinado número de profesionales que se comprometieron con una firma de un contrato de no cobrar plus. De no cobrar plus, perdón. Aquel profesional que continúe con esa práctica tiene que ser denunciado en la obra social de empleado público, en la delegación, y va a ser sacado directamente del sistema. Bueno, el helicóptero ya viene de Chile, por eso yo demoré esto, porque queríamos venir con el señor gobernador a traer el helicóptero y hacer esto, el helicóptero va a venir creo que la próxima semana. Queremos hacer bien las cosas, a ese helicóptero le quedaban cuando lo recibimos 22 horas de vuelo, porque nunca se le habían hecho los service, por lo tanto se le mandó a hacer el service a Chile, va a disponer de 450 horas de vuelo, eso para que ustedes entiendan más o menos dura 3 años. Entonces traemos un helicóptero que pueda ser usado para el control ciudadano de seguridad y también va a seguir cumpliendo funciones de evacuador sanitario. A pesar de que el último helicóptero que hemos incorporado a la flota, verdaderamente yo he visto mucho y ese helicóptero me ha impresionado por el tamaño que tiene, es para dos pacientes, la tecnología verdaderamente me gustaría tener en las terapias de tierra, es una terapia, es una ambulancia móvil con una terapia impresionante. Laboratorio de medicamentos, salgo de acá y voy a ver el estado de la obra, por lo que me ha dicho el Ministro Baquie, estaríamos entregándonos la obra a principios, mediados de septiembre. Ayer vino gente del ALMAT, que es el órgano controlador nacional, es el que nos tiene que habilitar. La doctora que estuvo se fue muy conforme, habla que es un laboratorio que está muy bien montado, nos falta comprar dos o tres equipos para lo que se llama control de calidad del medicamento. Yo creo que incorporar personal. Ahí estamos ya un poco, porque tiene que ser personal muy calificado, hemos hecho un acuerdo con los laboratorios provinciales de Santa Fe para recapacitar gente. Yo creo que el año que se ha anunciado tantas veces que se ha inaugurado ese laboratorio que no queremos hablar de eso. Lo vamos a poner en funcionamiento, si es factible, en los primeros meses del año próximo ya está todo el equipamiento acá, ya llegaron las máquinas que hacen las pastillas, las que los emblistan.